Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Esperando que lo escondas. Que se encuentren muy bien, pues gracias a Dios nosotros estamos bien acá llevándolos este video. Con los chicos. Hasta su hogar, exactamente, estamos con la mía, mi david. Pongas de cerquita a ustedes dos. A ver, los dos son galán de cara. Vaya, Dianita, bueno, para empezar está esperando una visita de alguien, ¿vale? Primero, segundo, veo que tiene un solo chunchalai. Ah, ya sé que es embudo. Tiene la cuchilla. Ah, tiene la cuchilla. No, aquí tiene, aquí está el historial. Yo juro que hay que traducirlo. Vaya, ese es un regalo de parte de alguien muy especial, ¿verdad, Diana? Así es. De alguien muy especial, pues, que... Para alguien especial. Que le envió, pues, para Dianita y para el uso de hogareño o de casa. Ajá, para eso. Bueno, y si alguien sabe para qué sirve y cómo se llama, pues... Pues la verdad, aquí, según veo aquí en la casa, Tiene como para picar verduras. Y este... Este, supuestamente, es el que tenía Damián, como que es embudo. Es para sacar como... Este... Y la chita. Ajá. Y este puede sacar mitad de jolajita. Ajá. Es este. Que saca este. Ajá. Y este otro. Este... Esto. Ajá. Y a qué le cepillo es para cepillar la Aizamar, como tiene dos dientillos adelante. Está limpio de... No, bueno... Vamos ahorita a preguntar, a ver si podemos, cómo se usa, porque nunca he usado esta cosa. Vaya, pero la otra pregunta mía es, y más que todo, que los amigos se están preguntando... ¿Qué voy a preparar? ¿Qué voy a preparar? ¿Qué va a preparar? Exacto. No, 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 no. Exactamente. Puedes decirles que vamos a hacer... Un pescado horneado, y aquí voy a hacer lo que le vamos a echar. Sí. O sea, la... Como pasta. Sí, no sé si ese horneado se va a hacer asado, o a la plancha, pero se va a hacer. Así es. Conmigo. Genial. El juego, güey. José. Ah, no. Es que para, para asar un pescado no se necesita mucho fuego. Es como para hornear una gallina. Ajá. Sí, le va a echar mucha leña a la... La chicharra. La saca. Es como aquella, güey. La piernita. Ey, pero ahí vino a visitarlos a un amigo, ¿verdad? Los trajo vitamina A, B, C, D. Toda la becedaria en vitamina los regaló el doctor ese día. Que les tomamos la sopa. Ahí va el guapetón, güey. Ahí viene y cómo te saluda la fan a vos. Si tienes suerte. Vamos a empezar. Ajá. Yo quiero ver ahí el procedimiento. Ajá. Así va, va. Ajá. Sí, así va. Sí, así va. Y aquí se aprieta aquí. Ajá. Ay, yo no puedo darle. Ajá. Ay, yo miraba. Me va a dar muy duro. No va a sonar. Sí. Ajá. Es que yo creo que es más delgadito. No hay otra cuchilla de esas. No. Y en esta otra. Pero, mira. Esa es, tía. No, pero es muy grande. ¿Qué es que pasa acá con el circulino? Ahí lo pueden quebrar. Esta es para la cebolla, esa que tiene. Sí. Sí. Vaya ese jolo para, 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 para el circul. El circulino va a pegar así poquito. A ver. Pero aquí tiene la cebolla. Ajá. ¿Apretar? Sí. ¿Pero en serio que la vaya a quebrar? Si puede que apretemos. Oye, ya tú sabes. Nos metimos en problemas. Sí, nos metimos en problemas. Sí. Ahí está, mira. Ese es lo que el problema que nosotros... El miedo que sentimos. Que alguien venga y te diga. Oye, ya tú sabes. Hoy nosotros no sabemos. Está bonito, no pasa. Mira, ve. Esos, creo que debes tener... Esos, duro. Ajá. Pero, ¿cómo la sacamos? Oye, ya tú sabes. Decirles que no podemos... Es que por el miedo usted se puede quebrar. No, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ay, dale. Qué depresión. O quizás así también. No. 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 Ahí va, ahí va. Así que pues. Ahí va, ahí va. Estamos esperando que nos acompañen y creo que la capa de arriba es algo caída y pues también esperen también junto con nosotros la visita que estamos esperando porque ya se tardaron un poquito. Sí, y prácticamente ahí eran los cocineros. Pues sí, David, pero es la que está arriba. La que va pasando es la de acá. No, por eso, pero la comida ya no. ¿Qué tal, eh? Oye, ya tú sabes. Como esta cebolla cosechada aquí en casa, pero... Quizás por eso es dura. Así que estamos experimentando una igual... Pero, ¿cómo se llama? Si va por inglés, el problema es que no lo puedo decir. Si va por picador. Así dice un anuncio. Oye, ¿ya tú sabes? No mueve las navajas, ¿eso? No. ¿Y qué hace el baladito de abajo? Ah, para darle y prenderlo. ¿Qué baladito? Ah, en Java. Sí. Ah, ya, ya. Ah, ahí está. ¿Kiddy Offer? Sí, va. Revisando. ¿Qué tal kampl sandy? ¿Dónde cayó, eh? Ah, ahí está. ¿Kiddy Offer? Ya le puso la potencia allá. No, no. Fíjense que como que ya agarrando filas. ¿Cómo es la primera vez que lo estamos usando? No, es que así, no, Damián. Tienes que agarrarlo aquí así, ve. Aquí así, ve, de aquí. Y ustedes lo están agarrando al hacerse para acá. Agarrarlo como es. No, vos pasate para allá. El repas es que de aquí va a levantar. Dale. Necesitan toda la familia. Sí, vamos a traer a toda la familia que nos ayude para... Ya, dale. Tiene que pasar. Ahí pasa. Dale, que ya pasó ya. Ahí está, oye, ya tu sabes. De ahí está el remarcado, página. Pero ya no le cabe ya. Ya no le cabe. Ya no le cabe. Que ya lo fulearon, por eso ya no le pasa ya. miren como quedo ah pero no ya se porque no lo piqui y que ese voy a morar si eso bueno en los ingredientes que tenemos es que usted no me explica yo le tengo que estar ahí preguntando porque veo ingredientes mas en el plato ese que no lo vamos a meter asi parado asi bien parado pero que ya sale como tomatado nombre tomate no es tripado de grosero miren los pasos tenemos aquí tomate cebolla ajos mostaza y margarina son los ingredientes vi unos comentarios le digo esto porque es necesario eso vi unos comentarios que dijo alguien que queria ver como lavaban o limpiaban las jaitas o ajá asi de que vamos a hacer un video ahí este tiene que partirlo así así y ahí no le gastan dud que quieren ver como se limpian las jaitas vamos a hacerlo para que ustedes si como se limpian en la casa casero digamos porque en los restaurantes en los restaurantes famosos tienen todas las cosas adecuadas y saben usar las cosas no como nosotros un cuadrado y unos largos jajaja si lo vamos a dejar es que es otro toque que le estamos dando si que estamos probando el triangulo cuadrado cepillalo para que destornude donde destornude tiras un poquito así de que vamos a ir despidiendo este video y espere porque viene lo demás agregando ya consomé consomé se le va a agradar bastante porque el pescado es grande es grande el pescado es bien grande dijo carmelo jajaja 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 yo le iba a decir pero eso que están haciendo no es para eso bien aquí le come la mente el manual yo siento que esa fila la navaja no mira es que eso me imagino cuando se está lavando ahí le pasa pero más ancho quizás no pero no es esa mira la figura esa es para para pero háganlo en orden no estén bromeando porque le dan duro va a salir para abajo todos ponerlo de un solo vamos a ver si eso sí queda bien no va no quedó bien no es grana que va a hacer voy a decir mira ahí todo salió mal y se tiene cámaras todavía también es ahí está el guapetón como dicen ahí en Grupo FL que ericita rico así dicen en el Grupo FL en los comentarios va ¿cómo que si no los veo? ¿cómo que si no los veo? ¿cómo que si no los veo? así decía uno yo los vi traje por aquí traje por aquí traje por aquí ¿y esto? aquí ve para caer en cuadritos también mi uña tiene yo no tengo uña esa de aquí para caer en cuadritos también la mangarina la mangarina sí la mangarina para acá bueno así están las chicas aquí ya cocinando elaborando la chicas no no está Marta y Vianita ahí están las chicas ya elaborando así de que lo vamos a arreglar y esto más adelantito porque ahorita estábamos ya ahorita ya preparamos ya la pasta que le vamos a agregar sí estábamos allí probando las herramientas de son herramientas de trabajo también porque son bien útiles para lo que es a veces imagínese para que pique la cebolla así tienes que ir con cuidado y fácil de usar arriesgándose no le hallan todavía no le hallan porque la verdad la verdad si son fáciles de usar si están se les rompió la bolsa pero como uno nunca lo ha usado yo los he hecho si si así de que ahorita ya preparó la diana esa si lo que se ve así sinceramente se ve un poco exagerado de que? de ah más que lleva margarina por eso se ve más amarillo pero normal va pero decirles que esto no se va a ver en el pescado si porque está grande el pescado siente que lo vemos más adelante así es saluditos para todos y y